Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, la Parroquia Santa María del Silencio y Madrimaná ofrecen el próximo sábado un pase de cine para sordos. Los 33, una historia de esperanza, será proyectada en versión original con subtítulos. Basada en hechos reales, narra la historia de los 33 mineros que quedaron enterrados con vida tras el derrumble de una mina centenaria en Chile en el año 2010. Durante 69 días, un equipo internacional trabajó día y noche en un intento desesperado por rescatar a los hombres atrapados, mientras que sus familiares y amigos, así como millones de personas en todo el mundo, esperaban ansiosas ver cualquier signo de esperanza. La proyección dará comienzo a las 3 y media de la tarde en los cines con The Duque Santa en Gracia. La entrada es gratuita, previa solicitud de butaca. En el mail que ven ustedes en pantalla es stamp silencio arroba stamp silencio punto com.